Los eléctricos gramenses continúan dando muestra de su disposición de apoyar en cualquier circunstancia y siguen sumándose a los contingentes que hoy laboran en la provincia de Pinal del Río, territorio que sintió la fuerza de IAN y que enfrenta la situación más compleja en cuanto a redes eléctricas. Once brigadas de 86 gramenses de todos los municipios partieron hacia el territorio más occidental de Cuba y se sumarán al contingente Desembarco del Granma que tiene ubicados actualmente allá a 63 trabajadores. Van para el municipio de San Juan y Martínez, un municipio bastante golpeado por el ciclón y la tarea de nosotros es tratar de resolver el problema eléctrico allí en el menor tiempo posible porque la población lo requiere y es la tarea, es la tarea que nos dio la revolución. El grupo incluye además ingenieros, mecánicos, choferes, despachadores, linieros, técnicos de operaciones, así como otros especialistas en salud y seguridad de trabajo y personal de apoyo. Integran este grupo trabajadores con experiencia en este tipo de fenómenos meteorológicos, habiendo participado en numerosas acciones de recuperación en distintas provincias y jóvenes que prestan esta colaboración por primera vez. Y a ritmo contingente hemos estado siempre preparados y listos para cumplir cualquier misión y ahora apoyar a Pinal de Río que lo necesita y para adelante con todo. Bueno, lo primero es ayudar al pueblo hermano de Pinal de Río a salir de la situación por la que están pasando y apoyar el contingente que salió en días anteriores para poder terminar la tarea lo antes posible. Tratar de trabajar lo más duro posible y lo más rápido posible para que la gente tenga corriente porque no es fácil tampoco estar sin energía eléctrica. Con esa fuerza partieron estas brigadas que llevan con ellos no solo la disposición y pericia profesional, sino también el cariño y solidaridad de toda la provincia. De ese gran más sería María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.